hola me llamo michael santo bueno soy jugador de fútbol de fck copenhagen y bueno acá le dejo la entrevista con jose bonato si siempre siempre aparte de que quería viste cuando te dicen en la escuela que vas a querer que vas a hacer de grande ya siempre ponía futbolista yo me iba a una hora antes de los entrenamientos me quedaba ahí con los gurises y siendo niño 8 9 10 años y después cuando ponerle a los 13 años que terminé el baggy fútbol me fui a probar un par de equipo de la capital pues yo soy de pando y estaba segurísimo que iba a ser después o sea no quedé en un equipo y jugué en el barrio viste 14 15 años jugué en el barrio y después me salió la oportunidad de irme para river y bueno estudiaba de mañana viajaba a montedeo y volvía a las 8 de la noche para atrás tuve tuve un mes y viajando y ahí cuando me di cuenta todo el sacrificio que estaba haciendo y 15 años y ahí me di cuenta de que de que no servía para otra cosa de que iba a ser futbolista me cueste lo que cueste voy a ser futbolista ahí tuve un mes y viajando y después me me quedé en la casita y de river y estarían malos pasos por el barrio porque ahora veo a mí a mi amigo y veo a la gente que tuvo cerca mío que son delincuentes si la mayoría ahora no son mis amigos lo que pasa que tengo tengo a mi hermano que hace un año salió de la cárcel que tuvo cinco años preso también por delincuencia y bueno por eso más bien también elegí salirme del barrio y irme para montevideo y cambió un poco el entorno yo creo que si no hubiese sido jugador de fútbol sería delincuente sabe cuántos pibes ya he visto en juveniles que este es un fenómeno y llega y no llegan los 20 años 21 y se estancan y mucho por porque viene el fin de semana y se va de joda otro porque no tiene el respaldo de o sea respaldo no yo tampoco tuve respaldo de en sí de mi familia si bien me enfoque en lo mío en hacerme una burbuja de esto es lo que quiero de que tengo que que seguir por mí por por mi familia en sí también pero al final cada uno decide su destino como como hablamos nada aparte yo cuando con 13 14 años cuando jugaba en el barrio por ejemplo mis primos mi hermano y todos se juntan en una esquina y yo me iba con el bolsito a entrenar y bueno michael bueno vení no tengo que entrenar claro yo estaba tomando algo a veces no tomaban pero se juntaban viste no para hacer de nada pero se juntaban a hablar y eso y no me iba ese ambiente a mí viste siempre tiré mapa al fútbol porque era lo que me gustaba y yo creo que era un poco más bien de para salir de mí de mi entorno familiar también buscaba buscaba irme a entrenar una hora antes y quedarme lo más tiempo posible jugando a la pelota si mucho muchas veces no no saben la perseverancia que ha estado haciendo durante tanto tiempo para para llegar a lo que hoy en día somos hay a veces que tenés suerte y a veces que no tenés suerte pero no soy mucho de no la suerte la suerte si tenés que acompañar la perseverancia en lo que vos haces y en que por ejemplo de luna a viernes entrena y sábado el cumpleaños de tu mejor amigo pero tenés partido el domingo no escucha discúlpame pero no puedo ir mejor el futuro y ahora con todo esto del tema de las redes sociales hay mucha gente que aparenta hacer una cosa y ponerle yo aparento ponerle un ejemplo no yo aparento tener plata y pongo en las redes sociales que salgo a comer todos los días pero llega fin de mes no tengo para no tengo para para desenvolver cinco coronas por ejemplo cinco euros y yo creo que la gente piensa más en lo que dirán de él que en lo que en lo que piensan ellos yo creo que lo primero de trabajar duro después hacer oídos sordos a muchas críticas y ser humilde la humildad yo creo que es fundamental para lograr cosas importantes cuando no era profesional yo creo que por ejemplo que usted contaba que yo me levantaba a las siete de la mañana iba a estudiar me preparaba la mochila del bolso para entrenar salía de estudiar y me tomaba dos ómnibus para llegar al entrenamiento cuando llegaba donde salía el bus para el entrenamiento ahí comía y con la comida acá me iba a entrenar y pegar la vuelta a las siete de la tarde con la hora pico y parado en el autobús los dos autobuses hasta pando y ya en casa a las ocho de la noche o nueve de la noche eso me pasó a los tres a los 13 años cuando yo te digo que terminé el baby football que me fui a probar otro equipo era verano me levantaba a las seis de la mañana me iba a entrenar bueno en peñarol me pasó que entrené y me trataron mal entonces dije que estoy haciendo me estoy perdiendo el verano con 13 años la parte de la vacaciones todo y me gustaba el fútbol pero yo creo que en ese momento era muy niño también me llamaba tanto salir del barrio como a los dos años siguientes en donde humilde trabajador y buen padre bueno si bien el jugador de fútbol tiene que convivir con eso con con las críticas pero bueno yo a veces no trato de corregir mis errores de lo que he hecho deportivamente mal y bueno después hacer oídos sordos que es fundamental para para estar tranquilo mentalmente y llegar a casa y estar y estar bien aparte al principio me costaba pero pero bueno tenía el soporte de mi mujer que siempre me da el hombro para llorar o para estar ahí y era que tuvo los buenos y en los malos momentos míos en que cuando no me que cuando no me ponía un técnico dejaba de trabajar como venía trabajando cada uno perdía un poco la motivación y bueno después me di cuenta de que de que arrede que tenés que entrenar mucho más o hacer el doble para que para que ya gasté yo en el cuerpo de mi hermano y porque porque ha pasado muchas cosas malas y y quiero sentir lo que siente de la hora mí como piensa como le como les lleva al día a día la primera regla sería que el que viole o mate a niños será decapitado delante de la gente que yo creo que esas leyes estaban mucho antes de nosotros en los tiempos de antes y la verdad que no sé porque la fueron cambiando va un menor mata a un familiar o a quien sea no y tiene un año en la cárcel y ya lo saca bueno en uruguay querían poner la igualdad de a partir de 16 años como en eeuu que los 16 años se juzgue como un mayor y votaron que no o por ejemplo un comerciante le entran a robar y entre choque y choque mata el ladrón y el comerciante va a preso por defensa propia no que porque mucha no sé si ahora no pero mucha dice no si te entra a tu casa tienen que llevarlo a tu cuarto como hace la casa cinco años me veo más maduro de lo que soy veo con más hijos y siendo mejor persona el trabajo de la recompensa yo creo que el consejo que le daría es hagan oídos sordos a las críticas a lo que la gente piense y que al final el que decide lo que lo que uno quiere o lo que uno va a hacer es uno mismo y que y que sean respetuosos y que confíen en uno mismo para para salir de obstáculos que la vida le exponen o que porque muchas personas les pongan siempre confiar en uno mismo y ser humilde y ser trabajador que con esas dos cosas hacia adelante van a ir más o menos eso